La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con el sector turístico de los diferentes órdenes de gobierno, llevó a cabo el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística. Veamos. Con el objetivo de contribuir a la capacitación de quienes se encuentran al frente de las empresas del sector turístico de nuestro estado, y así hacer más competitivo este rubro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de su licenciatura en turismo, y en coordinación con las Secretarías de Turismo de los diferentes órdenes de gobierno, llevó a cabo el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística. Con conferencias, cursos y talleres impartidos en los diferentes municipios del estado, los catedráticos de la Licenciatura en Turismo de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales ofrecieron capacitación de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la zona. De esto nos habla Alicia Argomedo, coordinadora de esta licenciatura. Tenemos cursos dirigidos a las personas que tienen contacto con los visitantes en las sedes o en las ciudades turísticas, y que es buena cultura de calidad y atención al visitante. Y todo esto, bueno, pues es un trabajo que se realizó a través de la Secretaría de Turismo Federal y la Subsecretaría, y bueno, pues tenemos a bien en estar colaborando en este sector tan importante a nivel nacional y a nivel estatal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas con las políticas de vinculación que nos marca el rector, el contador Etienne y el director Carlos Hinojo Sacantú, y nosotros, bueno, estamos cumpliendo con esta función de formación.